Jesús está vivo y eso es lo que proclamamos en nuestra fe pascual. Cristo venció la muerte y al tercer día resucitó. Hoy es viernes 20 de septiembre de este año 2024. Es día en que la iglesia nos llama al ayuno, a la oración, para reparar porque muchos corazones se cierran a la conversión, al cambio de vida. Porque Cristo vino a este mundo no a condenar el mundo, sino a salvarlo. Hoy es un día para contemplar la pasión del Señor y comprender que todos estamos llamados a una vida nueva, a dejar el hombre viejo y a heredar en el futuro la vida eterna, estar definitivamente con Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura que la Iglesia nos regala para la celebración de la Santa Misa, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, allí encontramos a un Pablo fuertemente diciéndonos cosas como la fe nuestra se sostiene y se mantiene en la resurrección. Porque una frase que comúnmente conocemos vale en la meditación de este día. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero eso es lo que hoy nos da la fuerza de continuar el camino. Y es que a pesar del sufrimiento, de las dificultades que se puedan vivir en este mundo, cuando vives la vida en Dios y la vives para Dios, es decir, vives tu vida con la sabiduría que hay en la palabra de Dios, pues esa ya es una siembra para la eternidad. Estás viviendo de acuerdo a cómo se debe vivir, no evadiendo los momentos de la vida, sino interpretándolos para asumirlos como la mejor oportunidad de tener parte con Dios en su reino y aquí en este mundo gozar de su providencia, porque Él nunca nos abandona aún en medio de nuestros sufrimientos y necesidades. Dice pues Pablo en la primera lectura de hoy, hermanos, yo les anuncié que Cristo está resucitado y que resucitó de entre los muertos, que Él es la primicia, es decir, el primero que resucitó de entre los muertos. Y Jesús, el Señor a quien Pablo predica, pues tomó el corazón de Pablo camino de Damasco, cuando ya Cristo había resucitado. Por eso, ¿quién más que Pablo para decirnos hoy que si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó, si Él mismo se lo encontró camino de Damasco? Qué especial cuando tú vas a la Eucaristía y comprendes que la Eucaristía es misterio pascual. Jesús en la Eucaristía está resucitado. Nos enseña a que en la misa venzamos la muerte para tener la vida pascual, es decir, para tener la vida de Dios, la vida del cielo. Lo que pasa es que en esta comunidad de Corinto se habían filtrado personas que afirmaban que la resurrección no había sucedido. Ya desde los primeros inicios, como lo vemos en los evangelios de la resurrección, muchos decían que Cristo no había resucitado, que eso había sido un invento de los apóstoles. Por eso, el mismo Pablo hoy en la primera lectura nos hace comprender que si Cristo no resucitó, pues nuestra fe no tendría fundamento, fuerza. Estaríamos siendo de una religión de un muerto, pero que lo que vale es cuando tenemos nuestra esperanza puesta en Dios y comprendemos que era preciso que así sucediera, que el Hijo muriera para darle vida a los que creyeran en Él. Y hoy la vida que tenemos espiritualmente nos la da Jesús resucitado y eso nos lo comunica el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Él nos hace vivir y gozar la vida del resucitado en la Santa Misa, en los momentos de adoración, cuando nos acercamos al Evangelio y sentimos que allí está Cristo presente enseñándonos, actuando. Todo esto es resurrección. Por eso, si nuestra esperanza en Cristo acaba en esta vida, somos los hombres más desgraciados. Yo tengo que tener la esperanza puesta en Él. Sé que después de este mundo, de lo que haya sufrido, de lo que haya pasado, por las cosas que haya tenido que vivir para crecer, yo sé que la esperanza es grande. Después de este mundo, me espera Cristo resucitado, Señor de mi existencia. Cuando uno está convencido de la resurrección, uno no reserva fuerzas para el servicio de Dios. Cuando uno está convencido de esa experiencia del resucitado, uno se entrega con lo que es y todos los días entiende que el tiempo es para Dios, que tus bienes es para servirle a Él, que los bienes que Él te ha dado es para servirle a Dios en su iglesia, en sus hermanos. Eso es lo que sucede hoy en el Evangelio. Las mujeres que seguían a Jesús tuvieron encuentros muy fuertes con Él y por eso dice que esas mujeres lo seguían. Y Jesús permite que ellas lo sigan, que ellas vengan en el camino del discipulado, porque Jesús viene a crear toda esa visión nueva de cuánto valemos todos para Dios y que iguales somos a la presencia del Señor todos. Las mujeres eran excluidas, no eran tenidas en cuenta, incluso eran relegadas a sus trabajos. Y hoy Jesús deja que vayan con Él, dice el Evangelio, lo acompañaban. Él iba de pueblo en pueblo y ellas lo acompañaban. Estaba María Magdalena, que fue liberada de siete demonios. Estaba precisamente Juana, mujer de Cus, intendente de Herodes, Susana y otras muchas mujeres que lo ayudaban con sus bienes. Eso dice hoy el Evangelio. ¿Qué quiere expresarnos este corto Evangelio? Que lo más importante es aprender a poner la mirada en el Maestro y a no escatimar esfuerzos, a sentir que todo lo que hagas por el reino de Dios, el Señor te lo pagará en esta vida presente y en el futuro con la vida eterna. Que esa es la tiene que ser nuestra esperanza en la resurrección. Habían grupos que no creían en la resurrección en el tiempo de Jesús y por eso el Señor siempre en el Evangelio habló claro de la resurrección para que cuando sucediera el corazón estuviera abierto en esa esperanza. Él lo había dicho que iba a resucitar. Las mujeres del Evangelio de hoy nos enseñan y es que es preciso servir a la obra de Cristo. ¿Para qué tienes tu vida? Para embolatarla en las cosas de este mundo. Es decir, para distraerte en las cosas vacías de este mundo. ¿Para qué estás viviendo cada día si no lo estás viviendo para Dios, para el servicio, para ser instrumento del Evangelio, para ayudar a otros en los caminos de Dios? Estas mujeres iban con Jesús y aunque lo ayudaban con sus bienes, no se limitaban solo a ayudarlo con sus bienes. Hacían una obra excepcional en el seguimiento con Jesús. Vejamos al Señor que muchas mujeres respondan al llamado porque hay muchas mujeres desubicadas, perdiendo su vida, su tiempo, incluso en caminos inmorales que las separan más de esa autoestima que Dios solo puede levantar cuando se dejan abrazar por el amor de Dios en el orden de la gracia que es solo el establecido. Veamos al Señor que muchas mujeres respondan al servicio porque hay quienes se limitan también a ser muy inteligentes y administrar y a tener y a tener. ¿Para quién? Para con su dinero pervertir su vida, su alma, lo que tienen, lo que son. Que sea hoy Jesús quien nos enseñe a aprender también que el reino necesita de nuestro servicio. Que las mujeres de este Evangelio nos den también la pauta a nosotros y es de servir al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompaña siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.